¿Cómo sigue esta pre-campaña? A la alza, bien, con fuerza, la gente está volcada, hay ánimo, aquí no hay que acarrear, aquí la gente viene por voluntad y es importante, se nota la verdad en la respuesta de la gente. Muy buena semana y pues aquí con Livia que va a tener en la silla grandota a una persona que sí va a apoyar a Guanajuato, que no le va a echar la culpa al pasado, ni le va a echar la culpa a Calderón, ni a Peña, ni a López Obrador. Le vamos a dar respuesta a Guanajuato como se debe, enfrentando a los delincuentes. Livia va a contar conmigo para entrarle con todo. ¿Qué opinas de esta nueva revelación que involucra a Daniela Sáenz, la mano de la vicepresidenta de la República, en esta red de corrupción de sus hijos y la reacción del presidente López? Pues ya desde los telegramas que se filtraron, sabíamos que este personaje había llamado la atención de la defensa nacional por su actuar, por sus negocios en lo oscurito y hoy nos enteramos, pues es el artífice de muchos de los negocios en materia de medicamentos con la Milcar. Ayer que estuve en Tabasco, me decían, pues a Milcar iba a la escuela con los hijos del presidente, vivía en un pequeño departamento y ahora aquí ya aparecieron los Lamborghinis, ya aparecieron las empresas y en Tabasco se conocen y saben que el hombre está involucrado en negocios millonarios, obviamente desde la presidencia de la República. Que el presidente se deje de hacer guaje, que le entre a investigar los actos de corrupción de sus hijos, es muy doloroso, pero lo tiene que hacer si realmente le quiere cumplir a los mexicanos con el hecho de que se acabaría la corrupción. Parece que, insisto, aquí primero los pobres quedó atrás, primero los López. Esto confirma que en este país son primero los López. Oiga, precandidata, el presidente anuncia que en esta serie de reformas que va a proponer el 5 de febrero, también va una para desaparecer todos los organismos autónomos. Pues claro que al presidente le molesta el INAI, porque es el que dio a conocer los primeros contratos de dos bocas, es el que ha dado a conocer los contratos de medicamento de los amigos de sus hijos y no le importa la transparencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que defender al INAI, porque no es una institución del presidente, es una institución de los mexicanos. En materia de la COFETEL, pues obviamente quiere dar las concesiones de telecomunicaciones, quiere tener a los medios amarrados a sus disposiciones y no quiere que haya licitaciones abiertas de las frecuencias. Es un retroceso al pasado y seguramente el PAN, el PRI y el PRD no lo van a permitir. Que sepa de una vez que en este país va a haber contrapesos, le guste o no le guste. Oye, Xochitl, hoy aparece en el acto de ser de campaña de Claudia, Marcelo Obrard. ¿Lo doblaron o qué significa eso? Pues él está allá y siempre ha estado allá, pero pues ojalá sea congruente, porque él denunció el uso de recursos de la Secretaría del Bienestar en beneficio de Claudia. Eso fue evidente, fue a la Fiscalía de Delitos Electorales y creo que un acto de congruencia sería exigir y saber qué pasó con ese dinero que se empleó en la campaña de Claudia. Y curioso que el Tribunal Federal Electoral haya pospuesto la multa por los excesivos gastos de campaña de la señora Sheinbaum en su campaña interna. ¿Candidata, a partir de mañana qué agenda tiene? ¿Va a poder seguir saliendo? Mañana me reúno con los embajadores de la Comunidad Económica Europea, tengo una agenda muy amplia con universidades, me voy a reunir con los colectivos, el sábado tenemos una reunión con el tema de salud, estamos preparando ya las propuestas de campaña ahora sí para decirle a los mexicanos cómo vamos a enfrentar la inseguridad, el problema de salud. Ayer en Tabasco un señor se me acercó que su hijo, me faltaba un clavo, le costaba 26 mil pesos y tenía 10 en el hospital sin que lo operaran, eso tiene que parar. Pobre gente no tiene cómo resolver, Guanajuato sí, porque en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud gracias a que no se le dio al Insabi, entonces vamos a trabajar en esos temas. El INE ya ha resolvido que van a ser obligatorios los tres debates. Una majadera por pedirle que debata, pero no en esos formatos del INE todos acartonados, que debatamos cara a cara en un medio de comunicación con tiempo libre, pero pues la verdad es que no le va a entrar, porque no quiere decirle a los mexicanos el problema que hay con la inseguridad, el problema que hay con la salud. Ella dice que México está bien, yo ahora quiero que me demuestre que México está bien, que le pregunte a la gente de Guanajuato lo que está viviendo con la delincuencia, que el presidente no ataca, es la obligación del presidente entrarle a combatir la delincuencia organizada en Guanajuato, que deje de dar pretextos el presidente y se presente aquí en Guanajuato y le dé la cara a los guanajuatenses.